Bueno, pues esto es uno de nuestros eslóganes, que es Disruptive innovation is the new home road. Realmente, la innovación debe ser disruptiva. Debemos conseguir cambiar el paradigma de lo que estamos innovando. Hay que cambiar absolutamente el sistema de trabajo para conseguir avanzar realmente en el sector. Por lo tanto, tiene que ser totalmente disruptivo lo que hagamos. Hola, hola, ¿cómo están? Y seguimos visitando a personas muy interesantes en el Congreso Forestal Español y les quiero presentar a Íñigo. Íñigo, ¿nos puedes platicar un poco de ti, de quién eres, qué estudiaste y todo este tema? Bien, sí. Pues, bueno, soy Íñigo Lizarralde, doctor ingeniero de montes y cofundador de, como se puede ver luego aquí, Fora Forest Technologies. Somos una compañía de innovación forestal y nos dedicamos, básicamente, a la evaluación de recursos forestales mediante tecnologías innovadoras, como la información LIDAR o los sensores remotos. ¿Por qué un forestal decidió innovar? Pues, te pudiste haber quedado en tu zona de confort, tranquilamente, como si nada, y decidiste innovar. ¿Por qué? Pues, porque realmente buscábamos dar algo nuevo al sector. Creemos que el sector forestal, al menos en España, es un sector muy parado, muy estático y queríamos aportar algo diferente. Entonces, hace cuatro años creamos Fora, llevábamos muchos años trabajando, pero de una forma algo más estática como era el propio sector y decidimos que queríamos darle un nuevo empuje. Y entonces, pues, empezamos a montar Fora y a desarrollar todos nuestros proyectos de forma más innovadora porque creemos que es la forma de que el sector crezca y avance mediante la innovación y la tecnología. Exacto, ese es el tema, llevar al forestal más allá de lo que tradicionalmente lo vemos. Y miren, aquí tenemos una pruebita, algo que elaboran ellos, un dendroflexómetro, para todas esas prácticas que nosotros hacemos como forestales y que siempre llevamos la cinta diamétrica y que a la mera hora, ¿no? Sí, básicamente es una especie de cinta, esto es de lo menos tecnológico que hacemos, porque hacemos cosas muy tecnológicas mediante sistemas de información geográfica, etc. Pero bueno, esto es una herramienta que es una patente de la Universidad Valladolid que nosotros gestionamos y que es un simple flexómetro, pero que en lugar de tener centímetros o metros, lo que sea, tiene diferentes escalas que nos permiten medir de una manera muy, muy sencilla diámetros, alturas, áreas basales de bosques. Y es una herramienta muy, muy simple, muy sencilla, que nos permite tomar mediciones en campo de una manera muy barata y muy sencilla. ¿Ven? Es que la innovación no significa ser algo complicado, complejo, la innovación es facilitar las mismas cosas. Eso es, buscamos, con la innovación al final lo que buscamos es ofrecer herramientas a la gestión forestal. Las herramientas innovadoras a veces pueden ser muy complejas. Nosotros trabajamos mucho con temas estadísticos, de teledetección, imágenes de satélite, información LIDAR, sensores remotos. Pero la innovación y el conseguir herramientas para la gestión forestal a veces es tan simple como eso. Exacto. Y ya está patentado, así que no se lo pueden robar la idea. Oye, algo que les quieras decir a los forestales, a los jóvenes forestales, ahora que están ejerciendo la carrera de forestal, que están aprendiendo cosas. ¿Un mensaje para ellos? Bueno, uno de los principales mensajes sería ánimo, estudiar e intentar emprender. Los jóvenes somos al final los que tenemos la capacidad de desarrollar nuevos productos, nuevas empresas y hacer avanzar el sector. Y eso es una cosa que vamos a conseguir desde el estudio, desde el trabajo, desde la innovación. Pero está en manos de los jóvenes. La gente más mayor ya por propia, es algo normal, no tiene esa capacidad. Entonces, somos quienes vamos a poder cambiar el sector forestal. Así que lo mejor que podemos hacer es ponernos manos a la obra ya.